Habíamos traperos de pichet Me puse la gafa, la tengo pa' tapar la nota Invito, pero tus besos me derrotan Musiqueña, el tempo como azota No se te manda Debe, te abajo, que ese culo responde Bebe, no te digas, tú eres solo Yo sé todo lo que co' esconde Tú y yo vamos a armar de una noche Y mientras, mientras, mientras Yo te quiero todo lo que nunca me cuentas Tengo el party, el macabús, si tú te sueltas Tengo el party, el macabús, si tú te sueltas Toma, te amo, donde sea Calla, aquí está, bella, bella Forma, te uno, te frontera La bebe, no juega, te lea Fluya, 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 tú eres más mía que puya Y te puse la gafa, así montártela pa' tuya Y el escote, te lo vi, no es un mes, pero va a ir Tu pedí, tú se en mi carro y en la hueva te lo di No hay que aguantar, eso es lo que hace un buen amante Hace la cosa interesante, poco picante, pero elegante Tanta joyería, nadie ha visto ese diamante No matamos Tanta joyería, nadie ha visto ese diamante Gracias.